Bienvenidos a Recetas con Angélica, acompáñame a preparar una deliciosa torta de carne salchicha y tocino. Voy a dorar un poco de carne de res. Sazonaré con un poco de sazonador para carne asada. Ya que esté dorada, agregaré cebolla, salchichas picaditas, estas tienen piña, y tocino previamente dorado. Dejaré cocinar por unos 5 minutos. Ya está listo. Aquí ya tengo mi pan partido por la mitad. Le untaré mayonesa. Lo pondré a calentar en un sartén. Le pondré queso amarillo cheddar, nuestra carne con salchicha y tocino. Tomate fresco. Y guacamole. Se ve delicioso y está delicioso. Este pan yo lo hice, la masa es igual que la del nudos de pizza. Gracias por llegar hasta el final de este video, suscríbete si aún no lo estás. Regálame un dedito arriba. Comparte esta delicia y nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.